Pues la verdad que al equipo le vino bastante bien porque veníamos de una rachita que no conseguíamos sacar los tres puntos y yo creo que el equipo de Osado hizo un esfuerzo grandioso y logró sacar los tres puntos por fin. Pues sí, la verdad que fue bastante necesario porque, como ya te digo, teníamos estos dos últimos partidos, tuvimos buenas sensaciones, es verdad que solo conseguimos el empate y este partido ya por fin conseguimos los tres puntos, que yo creo que nos hacía bastante falta para coger mucha más confianza de la que estábamos trayendo ya estas últimas semanas y yo creo que esto nos va a venir bastante bien para el parón y para el último tramo de temporada que nos queda. Pues la verdad que no tenía constancia de nada, lo único que sé es que el equipo íbamos todos a una, tanto el cuerpo técnico como los jugadores y estaba claro que necesitamos esa victoria, no por Salmenos sino por todos en general, yo creo que tensión había por lo que nos jugábamos todos, pero en ningún momento estábamos pensando que podían ser Salmiste. Pues yo creo que recuperar las sensaciones que teníamos en la primera vuelta, de ser un equipo fuerte, intenso, compacto en defensa y cada vez que salgamos a la contra pues hacerlo con nuestras mejores armas, a la velocidad y nada, yo creo que se hincapié en el aspecto físico que hasta ahora yo creo que estamos bastante bien y seguir un poquito apretando todo. Sí, yo creo que sí, yo creo que el equipo en ningún momento ha perdido la ilusión de ser primero y yo creo que se nos está poniendo bastante bien la cosa, parecía que no terminábamos de arrancar pero yo creo que esta victoria nos va a dar ese impulso que nos hacía falta para tirar hacia adelante. Pues es verdad que uno siempre se tiene que exigir lo más siempre y yo creo que siempre se va de menos a más, todavía tenemos mucho por delante, es verdad que me encuentro en un buen momento, pero bueno, esperemos que esto vaya a más.